Nunca me había sentido tan discriminada, tan enojada de cómo se referían hacia México y también esas ganas y ese enojo que sentía de decirle, ni quien quiera que vayas a México. Obviamente no se lo dije, pero así me sentí. ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Gimena Carreto, terapeuta de lenguaje y aprendizaje y también soy licenciada en lingüística. Bienvenido a un nuevo video. He estado un poquito desaparecida. Si me sigues en Instagram, te comenté que me iba a Chicago porque me invitaron de una clínica de terapia de lenguaje allá y pues hice la encuesta de si querían saber cómo me había ido, para qué había ido, por qué les subí algunas fotos sobre alianzas y la gente tenía como dudas. Entonces, pues aquí está el video y también les voy a platicar como mi experiencia en algunas cosas no tan padres que pasaron. Entonces, este video es una story time de mi viaje a Chicago. Espero que te guste. Recuerda que me puedes encontrar en Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto aquí en YouTube. Si te gusta este video, ayúdame a darle like, ayúdame a compartir, comparte otros videos de mi canal que creas que le pueden ayudar a otras familias para, pues, ayudar a estimular mejor el lenguaje o si tienen dudas con respecto a los desfaces del lenguaje o el desarrollo de los niños, etc. Pues para eso está este canal. Y ahora sí, vamos a empezar. Bueno, pues la verdad es que el viaje salió como de sorpresa. O sea, me escribe una persona, una colega que es de Estados Unidos, pero vive en Guatemala, que de alguna forma nos conocemos indirectamente. Y me dice, oye, están buscando una fundación, asociación, terapeutas en México porque hay un plan de una clínica de Chicago que quiere hacer algunas alianzas. Entonces, pensé en ti. ¿Te parece bien si les doy tus datos? Entonces, tuvimos una llamada por Zoom y literalmente al día siguiente de esa llamada en Zoom que tuve con los dueños de la clínica, o sea, me dijeron, ¿puedes venir la siguiente semana? Y fui como, ah, pues sí, sí puedo, pues vámonos. Entonces, en el viaje fuimos mi esposo y yo. La verdad, para mí era súper importante ir con mi esposo porque, no, ustedes a lo mejor no lo saben, pero él está atrás bambalinas de todo esto. Siempre ha sido como mi porrista, mi inversionista número uno. Entonces, como conocer la organización de otra clínica para ver cómo podíamos hacer una alianza era súper importante que él me acompañara. Entonces, fuimos y la verdad es que nos esperaba un itinerario súper pesado. Chicago Speech Therapy, que fue la clínica a donde nosotros llegamos. O sea, la verdad, el recibimiento fue increíble. Literalmente fuimos a ver cada una de las terapias que ofrecen. Está increíble como todas las áreas que tiene. Tienen terapia de lenguaje, tienen terapia ocupacional, terapia física. Tienen una cosa que se llama CST Academy, Chicago Speech Therapy Academy, que es una especie como de preschool o preescolar, donde dan terapia de lenguaje de forma grupal a diferentes niños con desfases de lenguaje. Y los dividen como por el tipo de problemática y la edad. Pero definitivamente una ventaja que tiene Estados Unidos sobre nosotros es que los pequeñitos no entran a kinder hasta que no cumplen seis años, cuando aquí en México los pequeños entran a kinder desde los tres. Entonces, esto permite que lugares como Chicago Speech Therapy puedan ofrecer un servicio donde los niños puedan acudir y no están perdiendo como las clases de la escuela, pues porque todavía no tienen edad para comenzar la parte escolar. Tienen por ahí también otros sistemas como de terapias un poquito más conductuales, con las que yo no estoy tan de acuerdo, pero de todas formas nos invitaron a observarlas. Me impresionó, una, la cantidad de niños, la cantidad de espacios que tienen, porque son como cuatro oficinas donde están las terapias. Tienen también un centro donde hacen el diagnóstico para los pequeños. Entonces, en Estados Unidos igual el diagnóstico, por ejemplo, para autismo, solamente puede ser a cargo de psicólogos que tengan doctorados. Imagínense el nivel, cosa que es muy diferente aquí en México y quizá en países latinoamericanos. Entonces, tuvimos la oportunidad de ir conociendo cada uno de los rubros que ofrece esta gran clínica. Me impresionó también, además del espacio, la cantidad de niños, la cantidad de terapeutas. De verdad, les puedo decir que uno, o sea, yo que me dedico a esto y que además tengo un equipo, o sea, ver a las terapeutas y decir, wow, es muy buena. O sea, realmente tenían terapeutas muy buenas, no solo de lenguaje, sino ocupacionales, físicas, como ellas muy organizadas en su trabajo, en lo que estaban haciendo. Fue muy impactante ver como otra forma de organización, ¿no? Que no fuera como la mía en específico o la forma mexicana o latina de hacerlo, sino otra forma basado en que Estados Unidos hay muchísimos parámetros que da ASHA, que es la asociación que rige como todas estas áreas de lenguaje, habla, comunicación, audiología, y que realmente hay unos parámetros muy, muy, muy estrictos que se deben de cumplir para ofrecer los mejores servicios. Entonces, esa parte de ver cómo dan la terapia y lenguaje y otro tipo de terapias que nuestros peques requieren en otro país, fue maravilloso. La atención que tuvieron tanto los dueños de Chicago Speech Therapy como las terapeutas, me encantó. O sea, de verdad había terapeutas que se tomaban el tiempo de explicarnos y decirnos, ¡Hey! Hoy voy a trabajar esto, lo estoy trabajando así, 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 este es mi objetivo, quiero lograr esto con el peque. O sea, yo, a lo mejor esto no se platica mucho en redes, pero de verdad es bien difícil cuando estás trabajando con un peque, estar siendo observado, ¿no? Por alguien externo, ¿no? De alguna forma como que te evalúan. Y ellas fueron increíbles para demostrarnos, como realmente darnos esa acogida y decir, ¡Hey! Bienvenidos, ¿no? Todos súper amables y muy padre. Chicago Speech Therapy está teniendo un proyecto donde quiere hacer alianzas con otros países de Latinoamérica para poder llevar mejores servicios. No puedo decir más porque al final, pues estamos en la creación de esa alianza. Pero este video, además de contarles eso, quiero decirles que esto que les estoy contando fue como la idea original por la que yo creí que iba, pero en realidad pasaron otras cosas después que dije, ¡Esta es la razón por la que vine realmente a Chicago! Y dentro de todo este proceso de conocer la clínica y así, llegó un momento en el que conocimos a otras personas, X, y el dueño nos presenta y nos dice, Mira, ella es Jimena, él es Héctor, vienen de Ciudad de México, ellos tienen su centro de terapia. Y esta persona se atreve a decir algo como, ¡Ay, México! No, no, yo nunca iría a México. O sea, ¿quién va a querer ir a México? ¡Ay! No saben cómo me hirvió la sangre. O sea, realmente quiero decirles que me dio en el ego. O sea, sí me dio en el orgullo. Pero nunca me había sentido como discriminada, ¿saben? Nunca me había sentido ofendida de que alguien se refiriera a mí como mexicana, ¿saben? Despectivamente. Y la verdad es que sí he tenido la oportunidad de viajar a otras partes del mundo. Y siempre cuando digo, es que soy de México, tengo un recibimiento como súper cálido, me dicen, ¡Wow, México! Y siempre son buenos comentarios. Pero este viaje en particular, sí tuve situaciones en donde me decían, ¡Wow! ¿Sabes hablar bien inglés? Y era así como, pues sí, o sea, muchas personas en México hablamos bien inglés, ¿no? O ¡Wow! Este, no es muy peligroso, ¿no? Y entonces, cuando esta persona da ese comentario, sí me sentí agredida. Y sí me sentí muy enojada. O sea, realmente me dio en el ego, como les decía. Y me daba ganas de decirle así como, ¡Ay! Pues ni quien quiera que vayas a México, ¿no? ¿Saben? Pero obviamente no dije nada. Pero por otro lado, dentro de mi enojo, decía, ¡Claro! O sea, no hay forma tampoco de que le diga que no, que no es inseguro, que no, que no hay narcotráfico, que no, no hay corrupción. Porque la verdad es que hay muchas cosas que sé que nos las hemos ganado. Pero eso no es solo México, ¿saben? Y eso era lo que yo tenía ganas de decirle. Como, no, no me etiquetes como algo, o sea, por lo malo. Pero hay más que eso, ¿no? Y como que me veía reflejada cuando defiendo a mis peques de terapia que les digo, ¡No los etiqueten! O sea, no se queden con lo malo. Hay más cosas maravillosas. Y así me sentí. Entonces, a todos ustedes, aquellos que no son de México, que son de otros países, sí tenemos cosas malas, por supuesto. No lo puedo negar. O sea, sí hay corrupción, sí hay inseguridad, sí hay narcotráfico. Todo, todo lo que seguramente saben, sí lo hay. Pero hay mucho más que eso. Y hay muchísimas personas que estamos trabajando en mejorar a nuestro país, ¿no? Entonces, estaba un poco molesta por eso. Pero sucedió que un día después, Queen, que es el dueño de Chicago Speech, me dice, oye, hay alguien que te quiere conocer de la Universidad de Point. Y hay alguien, y como que me insistía mucho, pero yo no entendía bien qué estaba pasando. Total, nos lleva a la universidad y conozco a la coordinadora de la carrera de terapia de lenguaje que se está abriendo en la Universidad de Point. Y resulta que ella, en realidad, había sido la razón por la cual yo estaba viajando a Chicago. Porque otra alguien le había hablado de mí y decía, yo la quiero conocer, yo la quiero conocer. Habló con Queen en Chicago Speech Therapy y resulta que, me dice, pues tráetela. Y resulta que esta señora, que se llama Elia, ella también viene de familia mexicana. Ella ya nace en Chicago. Pero tiene esta visión de darse cuenta de cómo en Estados Unidos hay mucha población latina que a veces no logra llegar a estos servicios de terapia o a estos servicios de calidad en diversas partes de salud. Y también que, aunque hay terapeutas de lenguaje, no hay terapeutas bilingües. Y ella está con esa necesidad de crear alianzas, pues para poder hacer intercambios, para poder hacer muchas cosas y abrir ese panorama, tanto para las terapeutas de Estados Unidos como para terapeutas de Latinoamérica. Entonces, quitando todo ese enojo, estaba yo muy sorprendida por muchas cosas. Primero, yo nunca, sí, de verdad, nunca, nunca, nunca imaginé que alguien me podría invitar de otro país a conocer su clínica y que tendría hoy la posibilidad de hacer alianzas no solo para mí, no solo para mi centro, no solo para mis terapeutas, no solo para mis familias, sino para muchísimas familias más, para muchísimas personas, estudiantes, personas que quieran estudiar la carrera. Y como que se me olvidó ese enojo y dije, ¿sabes qué? Este enojo de cómo me sentí, de que me ofendieron, ¿no? Y que a lo mejor me sentí yo así. El más bien darme cuenta lo bendecida que estoy y la oportunidad, la gran oportunidad que tengo hoy, de a lo mejor ser un eslabón para armar otra cadena más increíble y poder ayudar a más familias. Entonces, primero, The Paul University ofrece terapias gratuitas en su clínica en Chicago para las familias que viven en Chicago. Son gratuitas, lo único que tienen que hacer es acudir a la clínica, hablar por teléfono, preguntar cómo pueden pertenecer al programa y ellos ya les explicarán. Desgraciadamente, no sé si tienen terapia online, pero sí la hay. Únicamente es para personas de Chicago. No está abierto como al público en general, pero me parece una súper opción y están tratando de que haya terapias en español para todas las familias latinas. La segunda cosa que les quiero decir es que, de verdad, o sea, las redes han sido increíbles y qué padre que las redes puedan servir para llegar a más gente y a darme a mí esta oportunidad de poder compartir otras cosas a más personas. Y eso es lo que les quiero compartir. Es decir, cuando aprendan algo, cuando tengan la oportunidad de algo, compártanlo. De verdad, compártanlo. Eso hace que todos crezcamos, que todos mejoremos. O sea, he conocido personas, grandes personas, personas súper inteligentes y que yo admiro muchísimo, que me comparten cosas y luego esas cosas yo las comparto con alguien más. Y entonces el conocimiento se expande y se expande y se expande. La tercera cosa que les quiero decir es que siempre traten bien a todas las personas. De verdad, traten, sean respetuosos porque uno nunca sabe enfrente de quién está parado o uno nunca sabe los comentarios o las palabras que puedes decir. Es decir, cómo pueden hacer sentir a la persona y cómo pueden mover a esa persona para hacer otras cosas que al final también te lleguen a ti. ¿Qué fue lo que pasó? Yo hablé con alguien que conocí de forma indirecta en unos diplomados que vi en Guatemala. Esa alguien habló con la directora y entonces me invitaron. ¿Sabes? O sea, es esta cadenita indirecta que uno no lo hace a propósito, sino que simplemente ocurren. Y por eso hay que ser respetuosos. Hay siempre que tratar de ayudar porque yo sí creo que las cosas que uno da se regresan de otras formas. Entonces, compartan lo que tienen, ayuden como tienen. Y de verdad, estas nuevas oportunidades de alianzas de las que a lo mejor podamos lograr que haya estudiantes que se vayan a Estados Unidos o que estudiantes de Estados Unidos vengan y conozcan cómo es la población latina. Imagínense todo lo que harían. Y quiero cerrar un poquito esto porque hoy sí me siento como una persona bien importante en mi país porque en Chicago, nada más como para que lo puedan comparar, solamente Chicago, del estado de Illinois en Estados Unidos, tiene siete universidades de terapia de lenguaje. Siete. Solamente en Chicago, en un estado, o sea, en una parte de un estado de Estados Unidos. Cuando aquí en México somos 32 estados y únicamente cinco, cinco estados de 32 ofrecen la carrera de terapia de lenguaje. Y además en Ciudad de México existían cuatro universidades, hoy solo quedan dos. Entonces, mi carrera en México está desapareciendo, pero la necesidad ahí está. Los niños necesitan apoyo, los adultos necesitan apoyo, los jóvenes necesitan apoyo. Y me preguntaban, ¿qué te falta para expandirte más, más, más? Una, pues dinero, ¿verdad? Porque hay que invertir en lugares, hay que invertir en cosas, pero realmente yo creo que el dinero hay formas de obtenerlo. Pero realmente el gran problema que yo hoy, Jimena, tengo es que no hay terapeutas, faltan terapeutas. Entonces, por mucho que yo quisiera abrir un súper lugar, no hay terapeutas. En Monterrey no existe la carrera, en Oaxaca no existe, en Chiapas no existe, son tantos estados en los que no existe la carrera que de dónde yo voy a sacar terapeutas. Entonces, esta oportunidad que creo que la vida y Diosito me pone es como para decir, claro, podemos hacer alianzas, podemos hacer más cosas para que a lo mejor haya más estudiantes de terapia de lenguaje. Porque claro que las hay, o sea, yo sé que muchos de ustedes me preguntan, ¿y dónde estudio y la maestría? Pues es que no hay, no hay, realmente no hay. Entonces, me siento muy halagada de tener esta oportunidad de crear un camino para a lo mejor futuras estudiantes y que puedan tener muchas más posibilidades y mejor conocimiento, mejores aprendizajes de lo que a lo mejor yo hoy lo tuve o lo he tenido antes. Y bueno, pues les quería compartir esto, ya me alargué un poquito en el video, pero se los quería compartir porque realmente fue un viaje de mucho aprendizaje y les repito, compartan lo que saben, ayuden, 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 porque eso siempre de alguna forma se te regresa y te permite ayudar aún más. Y entonces, de verdad, hoy voy a tomar esa oportunidad que tengo para hacerlo en grande para otras personas, no solo para mí. Y pues muchas gracias, muchas gracias a los que me ven, a los que a lo mejor de forma indirecta nos ayudamos y vamos haciéndonos crecer a todos, que así siga siendo, que así debería de ser. Y eso creo que va a romper los paradigmas que hay en cuanto a los países latinoamericanos. Somos mucho más que las cosas malas y esto es una muestra de ello. Entonces, muchísimas gracias a todos. Recuerden que todo, todo, todo lo que hacemos es porque creemos en su potencial. Que estén muy bien y nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Adiós.